¿Cuáles son las hernias? Las hernias pueden aparecer en zonas muy móviles de la columna, como son a nivel cervical o a nivel lumbar. A nivel dorsal también tenemos hernias, pero como está la caja torácica, tiene una mayor fortaleza. Aquí podemos ver, este es un cuerpo vertebral, el disco, y el otro cuerpo vertebral. Aquí tenemos lo que es el cordón medular, la raíz nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, el disco comienza a disminuir, comienza a deshidratarse, y por alguna causa el disco rompe, puede protruirse y posteriormente hace la hernia. Entonces, al hacer esta compresión radicular, es el dolor que vamos a tener. Si es a nivel cervical, habremos una brachialgia, que el dolor se va hacia el brazo, o si es a nivel lumbar, va a ir hacia la pierna. Los niveles más frecuentes, sobre 5, 6 y 6, 7, que es a donde tiene mayor movilidad. Al producirse la ruptura del disco, va a comprimir la raíz nerviosa, y eso es lo que va a dar la sintomatología del paciente. Los factores de riesgo, fundamentalmente, es la falta de una buena tonificación muscular, una falta de ejercicio. A nivel de cuellos, calculamos que hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 movimientos al día. Otros factores que siempre debemos preguntar, si ha habido en algún momento de la vida del paciente un traumatismo cervical, un latigazo cervical, alguna caída, que en ese momento no va a ser una hernia, pero va a ser una de las causas por las cuales el disco comenzará a degenerar, y con el tiempo puede producir una hernia. El paciente va a tener dolor por varios factores. Primero, cuando es una protrusión, aquí a nivel de las articulaciones, ya no hay un buen acoplamiento, y eso va a producir un dolor cervical, que llamamos cervicalgia. Cuando hay compresión de la raíz, ya estamos hablando que va a dar dolor irradiado hacia el brazo. Fundamentalmente, primero es la valoración clínica que tenemos que hacer de los pacientes. Pero quien va a definir el diagnóstico exacto de lo que tiene este paciente es la resonancia magnética cervical en este caso. No todas las hernias se operan. Aquí está la gran confusión que tiene la población. Es decir, te llegan a la consulta y me han dicho que tengo tres hernias. Una cosa es una hernia, en la cual sí comprime, u otra, cuando sale, apenas sale el disco. Eso es una protrusión. Entonces, esas protrusiones normalmente no se deben intervenir. La cirugía siempre es el último recurso en este tipo de patología. Primero, hay que, por lo menos unas cuatro o seis semanas, hay que hacer tratamiento analgésico, fisioterapia, intentar que el paciente no vaya al quirófano. Salvo que hablemos de algo agudo, como dije, una compresión medular, o un dolor intenso en el brazo que no mejora, o hay pérdida de fuerza, hay pérdida de sensibilidad. Ese es el paciente quirúrgico. La gran pregunta de la gente, ¿por dónde aborda, doctor? ¿Por delante o por detrás? Es decir, el abordaje de este tipo de hernia se haga por vía anterior, es decir, por la parte anterolateral del cuello. Entonces, se hacen pequeñas incisiones, se saca todo el disco, se llega hasta llegar a ver la médula, porque esto lo operamos con microscopio, es decir, son movimientos muy precisos que tenemos que hacer. Es decir, tenemos la médula a menos de un milímetro. Entonces, acá tenemos estructura muy importante que vamos a pasar por el cuello, que es la carótida, el esófago, la tráquea, todo eso lo desplazamos para llegar a la parte anterior de la columna y empezar a hacer toda la disectomía hasta ver una buena liberación, tanto del canal central, que es donde está la médula, o bien lateral, a donde están los forámenes, que es a donde provoca el dolor del paciente. Hay dos tipos de prótesis. La que más empleamos son las fijas, que nosotros, al quitar el disco, vamos a poner la prótesis a donde hemos quitado el disco. Actualmente, la misma prótesis ya trae tornillos hacia arriba, hacia abajo, en lo cual ya se quedan fijados. ¿Qué recomendamos a los pacientes? Normalmente depende del tipo de prótesis que le vamos a colocar. Depende de la edad del paciente. Entonces, si vamos a poner una prótesis fija, a donde nosotros necesitamos que haya una fusión, es decir, que la prótesis se integre y que haga crecimiento óseo, intentamos que use el collarín por lo menos un mes. Si algo quieres que se fusione o se pegue, no tienes que mover. Es decir, intentamos que no muevan el cuello, que no roten el cuello, que usen el collarín, que hagan vida normal, siempre con la restricción de saber que estás operado, que te tienes que cuidar. Gracias. Gracias.